Para un equipo de gente que está empezando o equipos de dos o tres personas en un estudio, yo no les voy a hacer la faena de decirles que hagan cinco modelos de arquitectura. En uno tiene los muebles, en uno tiene las habitaciones, en otro no sé qué, porque es que se enloquecen. Por ejemplo, Autodesk aquí está proponiéndonos algo. Aquí Autodesk te dice, oiga, tengo un modelo de arquitectura, mecánico, planning, el site, digamos, el paisajismo. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con esto en cuanto a MEP? ¡Muy buenas noches desde el BIM! Estoy hoy aquí con Patricia Krause, que es jefa de proyectos en WiseBuild y coordinadora de instalaciones y nuestra docente de Revit-eventicidad. ¡Reviticidad! ¡Reviticidad, efectivamente! Y el tema que me he ocupado hoy con ella es el tema de la coordinación de instalaciones. Hemos decidido hacer este vídeo después de que, pues en implementaciones y también en algunas formaciones, yo me he encontrado con gente que está aprendiendo BIM y que se complica mucho la vida. He llegado a ver en un mismo archivo, solo de arquitectos, ya no entrando en MEP, solo de arquitectos, un archivo para los muebles, un archivo para las habitaciones, un archivo para los planos y un archivo para el resto de la arquitectura. Eso puede estar muy bien para una empresa de 2.000 personas y unos modelos gigantes, pero si estás haciendo un chalet de unifamiliar, no lo entiendo. Entonces, en instalaciones que son unas disciplinas, yo creo que en las que más modeláis, yo creo que es en las que más modelas. ¿Los elementos? Sí. Si comparamos, algún día tenemos que hacer esta estadística. Yo lo he hecho. ¿Sí? Porque claro, en la formación de Dynamo y de la especialización de Dynamo y Python, yo trabajo con modelos de todas las disciplinas, ¿vale? Y lo que vienen a ser nuestros modelos de MEP, tienen muchísima más información. Llego a 30.000 elementos muy rápido, que es, digamos, ese límite de Dynamo en el cual empieza a costarle al ordenador. Sí. Sin embargo, en arquitectura es mucho más complicado llegar a 30.000 elementos. Aquí, por ejemplo, este es el modelo de Autodesk de 2024. Sí, el ejemplo. El ejemplo. Y nosotros estamos en el modelo eléctrico porque nos ocupa ahora mismo el tema de la electricidad. Autodesk te está proponiendo algo. Autodesk te está diciendo, mira, amigo, estás en el modelo de electricidad y tienes vinculado arquitectura. Y luego de instalaciones tenemos este mismo de electricidad, HVAC, Plumbing, o sea, son tres, propone tres. Mechanical, Electrical, Plumbing. Sí. Y el site, que es como, digamos, el terreno, y estructural. Y yo le estaba preguntando a Patricia si está de acuerdo con esto. En principio, sí. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo, pero si tienes un modelo grande. ¿Esto? Sí. Es un modelo bastante... Es mediano. Empieza a necesitarlo, ¿no? Esto empezaría a necesitar esas tres disciplinas. Sí, pero es lo que hemos hablado. Si tú tienes una vivienda unifamiliar en una empresa chiquitina donde trabajan cinco personas, ¿merece la pena dividir instalaciones en tres modelos? Yo creo que no, porque la cantidad de elementos que vas a necesitar es muy pequeña. Luego, el tema de coordinación entre disciplinas. Si tú tienes tres modelos diferentes y quieres coordinarlos, por ejemplo, dices, venga, esta tubería se me cruza con esta bandeja. Lo hemos visto aquí, ¿eh? Sí. Hemos visto que Autodes la ha liado. ¿Qué te ha Autodes? Sí, sí, sí. ¿Has visto que había un choque de narices? Mira. El ojo. Este ojo está entrenado. Pues aquí, por ejemplo, hay una interferencia que no se han dado cuenta, ¿no? De... ¿Qué es esto? ¿Eso? Yo creo que esto... Sí, en este caso sería muy fácil. Son conductos, un conducto de aire y un conducto de aire. Uno sería de impulsión, creo. Y otro de retorno. Y otro de... A aire viciado, sí, exhaust. Sí, pues sería extracción. O espuma de aire o expulsión de aire. Y aquí, en este caso, sería muy fácil corregirlo, porque los dos elementos están en un único modelo. Porque al ser conductos de aire... Pero si esto fuese una tubería de saneamiento, poca solución tiene. Seguramente hay que mover el conducto, porque el saneamiento para modificarlo es complicadísimo. Lo de saneamiento siempre es lo último. Como que nadie le presta atención y son conductos muy gordos y suelen tener muchos problemas, ¿no? Es que las tuberías de saneamiento que tenemos son grandes. Es verdad que van pegadas al forjado normalmente, ¿no? Que es el elemento más elevado, pero tiene una pendiente. Sí, aquí no las veo, ¿eh? En este no lo vamos a tener, porque es el modelo eléctrico. Eléctrico. Porque los sistemas entre vínculos tampoco se heredan. Tú no puedes ver qué sistemas hay mecánicos y de tuberías. Es verdad que cuando divides tanto... Plan Bic. Vamos a abrir Plan Bic, porque ahí vamos a mirar lo de saneamiento. Mira, mira qué codos, ¿eh? Nivel de detalle. No lo vamos a ver, porque las tuberías ahora están a una línea. Uf, como lo pongan ante igual mi ordenador, colapsa. Yo diría que esto es electricidad. ¿Esto es electricidad? Vale. Sí, 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 sí. Digo, parecía una arqueta, pero no. Es la caja de distribución. Sí, sí, sí. Ahí van los cables. Sí, es aquí luces. Modelado de cajas de distribución, ahora que lo estoy viendo, y tubos. Si quieres aumentar un proyecto tuyo, el porcentaje de forma significativa, los tiempos de modelado, modelado las cajas de distribución y tubos. Eso no se hace. Si el cliente te lo pide, ten en cuenta los tiempos y los costes. Por favor, saneamiento, lo verde. En principio estamos de acuerdo con la distribución de enlaces que propone Autodesk para un proyecto mediano. Para un proyecto mediano, ¿cuánto puede ser un proyecto mediano? Yo diría unos 8.000 metros cuadrados. Sí, pero no es lo mismo una nave industrial de 8.000 metros cuadrados. Que un centro comercial o que un proyecto residencial. Peso de modelo. A ver, es que antes también te digo, Autodesk te limitaba. De hecho, es que el otro día estaba actualizando el artículo de requisitos del ordenador de Revit. Sí. Y al principio te decía 200 megas. Ahora estamos trabajando con archivos de hasta 2 gigas porque nuestras RAM son mucho mayores. Sí, 2 gigas. Eso lo está diciendo Autodesk, que no lo estoy inventando yo. Los mínimos siempre son súper ridículos. Autodesk, lo siento, pero no. Pero por otra parte, Autodesk no te aconseja modelos de más de 250 me parece o de 200. Eso era antiguamente. Pero ahora mismo Revit can open the not sharing file when it exists 2 gigas. 2 gigas. Sí, que yo lo he leído también. A ver, lo de 2 gigas olvidemos de ello. Que Autodesk nos diga, puedes abrir un archivo de 2 gigas. Eso a mí me parece una locura. Yo no es que lo tuve que mirar. Ya te digo, cuando hago implementaciones también y tal, como tú. Y yo decía, no me parece un montaje de archivos, 602 megas, 800 megas, por ahí. Pero siempre hay alguien en los estudios que lo miras. Entonces lo miraron y me dijeron, no, si Autodesk dice 2 gigas. Y yo me quedé con cara de, ¿cómo? ¿Cuándo Autodesk ha metido 2 gigas? O sea, ¿cuándo ha hecho eso? Aquí está. Sí. Aquí Autodesk está diciendo 2 gigas y es ok. Sabemos tú y yo que 2 gigas, la mayoría de los ordenadores españoles no lo van a abrir. Pero igual trabajan con el ordenador del Rubius. Tú y yo no lo sabemos. Yo no lo tengo. Yo tampoco. Yo me lo quiero comprar el año que viene. Pero, perdón, porque tiran de RAM mi ordenador al programar, ¿vale? Perdón. Pero Autodesk te lo dice. ¿Tú qué recomiendas? O sea, tú recomendarías a partir de cuántos meas dividir. La pregunta del millón. Por 100.000 y puntos. Es que decir un número fijo es luego como... Si tú estás viendo este vídeo y eres coordinador MEC, me gustaría que dejaras en los comentarios tu criterio para dividir archivos. Que aquí no se están mojando, pero tú también puedes hacerlo. Entonces, si tú dices, no, yo lo divido a partir de 200 megas. Y lo divido en no solamente electrical, mechanical y plumbing. Es que igual subdivido, por ejemplo, los sistemas de incendios, ¿vale? Sí. Fontanería de saneamiento también. Claro, con saneamiento por un lado y por otro. O sea, necesitamos saber. Ahora es que mi periodo vivienda me parece a que se moja. Yo sigo diciendo que, a ver, si de mí dependiera, yo no lo dividiría. Esto no es un mundo yupi y sé que esto se tiene que dividir. Porque un modelo, a partir de... A ver lo que nos comentáis vosotros. A partir de un número, no es funcional. No es práctico y hay que ser realista. Yo también si puedo no dividir. Lo de arquitectura. O sea, no se nos ocurre poner un modelo en muebles. Pero que hay gente que lo hace y hay casos en los que es correcto. O sea, si tú imagínate que estás haciendo un centro comercial y van a venir un equipo de solamente interiorismo para hacerte ese interiorismo y ese escaparatismo, que es súper importante y se lleva muchísima pasta, pues lógicamente vas a tener separado el modelo de arquitectura y el modelo de interiorismo. Pero en un caso general no tiene sentido hacerlo porque es que hasta si mueves un suelo de nivel pierdes las referencias. El muro, imagínate lo que distribución interior por lo que sea, cambia. Sí, sí, sí. Y en MEP... Mucho más complicado. Más complicado porque además todos estos cruces... Voy a apagar la arquitectura, ¿vale? Porque si no, no se ve nada. Vínculos de... Voy a apagar la arquitecturita. Y la estructura. Y la verdad que los niveles me molestan un poquito. Los voy a quitar, ¿vale? Y todas las de la notación, ¿no? Perfecto. Aplicamos, aceptar. Es que se ve un caos aquí de niveles. Para esto, una plantilla, de forma habitual en un proyecto, para esto usaríamos una plantilla y es verdad que realizas este trabajo una vez. Ya. Y nunca jamás. En la formación de Reviticidad, tú das tu propia plantilla de Revit en el Telecidad y yo creo que la está utilizando un montón de gente. Sí, estoy... Yo sé que estoy en Reviticidad, yo propongo una plantilla, pero además fue como un poco de trabajo de todo el mundo. Porque yo he preguntado, ¿qué es lo que vosotros tenéis en vuestra plantilla eléctrica? ¿Qué es lo que necesitáis? Porque claro, a lo mejor mis necesidades no son las mismas que de la gente que está con nosotros. Vale, entonces, ¿estamos de acuerdo con la distribución de Revit? No te has mojado todavía con... O sea, tú has dicho que si pudieras, no lo dividirías. Eso es. Pero que a partir de X megas, sí. Sí. Y X megas que se han entregado a Zable. Eso es. Eso es que... A ver, 200. 200 megas. Me parece un... Cuando lo dijiste además fue como mucha coincidencia, me parece, ¿no? Pero es un ejemplo... Yo creo que es algo viable. A ver, yo al principio, cuando hacía implementaciones, les decía 200 megas de archivo y 20 megas de plantilla. O sea, que la plantilla no superara los 1000 megas. Ahora no. Ahora soy mucho más loca. Sí. Ahora les dejo hasta 800 megas sin problema un archivo. Es que me parece... Porque tú lo has probado. Yo sí. Que 800 megas sí que funciona. Pero, claro, mi ordenador es potente. Pero, ¿qué pasa? Es que hay veces que tienes más problemas al abrir con más enlaces que el problema de la memoria, de agotamiento de memoria. Porque cuando los equipos dividen mucho, me ha pasado esta semana con la gente que hicieron un modelo que tiene mucha complicación arquitectónica, ¿vale? Porque era un modelo de un edificio clásico con sus ventanas más barrocas y todo eso. Un rococo. Sí, era muy rococo. Muy bonito el ejemplo. Pero, claro, tenía una complejidad de modelado alta. Pues no podían abrir casi el archivo. Tardamos un minuto y pico en abrir el archivo. Y no era por peso. Era porque ahí ya había todo vinculado las, por ejemplo, las habitaciones. Esto ya es central en las tripas, ¿vale? Pero las habitaciones son unos elementos espaciales que dependen de sus cerramientos. Si tú divides la habitación por uno de los espacios en medio. Sí. Si tú divides la habitación por un lado en un archivo y los cerramientos en otro, al ordenador le va a cargar más que si lo tienes en el mismo archivo. Sí, porque tiene que cargar el vínculo, referenciarlo como que, mira, esto con esto. Y el objeto depende del otro, ¿no? Es una dependencia ya a nivel tripas. Bueno, eso en cuanto a coordinación. Entonces yo por eso ahora ya soy más liberal, cada uno que da lo que quiera. Más permisiva, que es como, mira, ¿esto va a funcionar? Sí, si empieza la gente a llorar, pues ya lo dividimos. Pero es que eso es así, porque tenemos herramientas, porque, por ejemplo, Plumbing. Porque no puede resolverse. Lo que hemos dicho, yo dejaría un modelo de Plumbing, si en algún momento tú ves que te empieza a ir mal, divides sanamiento y fontanería. Sí. Que se puede hacer perfectamente así. Solamente que, vamos, que hacerlo, tienes que saber cómo hacerlo. Pero estos modelos hay que reconocer también que están bastante bien. En este vídeo nos hemos mojado con temas que nadie se moja. En el curso de reveticida que te dejo por aquí, profundizamos a tope en esta disciplina. Y hemos seguido, hemos hecho un vídeo más contándote cómo coordinamos espacialmente las instalaciones con un modelo de Revit como base. ¿Te vienes a verlo?